Buenas noches, otra vez aquí estoy con ustedes Juni Mocoya Animales Sueltos Dale a la campanita, suscríbete Va a ver mucho contenido Mío Con otros colegas Hoy una noche un poco triste Porque el Barcelona volvió a perder Con el Real Madrid La Supercopa de España Ayer había dicho más o menos Que Eso es lo que Tenía en mi predicción Soy barcelonista Pero soy realista con lo que Con lo que es mi equipo ahora mismo Yo siempre explico A la gente que el Barcelona Para mi No es solamente un equipo Y que gana y pierde y no pasa nada El Barcelona Para mi es una forma de vida Es una forma de vida Y Y tiene mucho que ver Con lo que son mis Mis cambios de humor Durante el mismo día Las noches Y cada vez Los fines de semana que hay juego Entre semana cuando hay Champions Ganar o perder No es solamente un juego Y se acabó Va más allá Y me pasa a mí Y le pasa A amigos míos Y a muchos Y a muchos seguidores De lo que es el Barcelona Y bueno Y sus propios equipos En este caso Lo que es el Barcelona Venimos pasando por malos momentos Yo creo que Haberle ganado al Real Madrid Hubiera sido un impulso Brutal En lo que son las aspiraciones De este nuevo proyecto Que tiene Xavi Hay muchos Jugadores jóvenes Hay muchos jugadores jóvenes Y yo creo que Se va por buen camino Hay un buen presidente Pero bueno Hablando del partido Las alineaciones De atrás para adelante Me gustó la defensa Alves Está acostumbrado a jugar clásico Aunque acaba de regresar Araujo Con una mano Con una mano rota Pero él quería jugar Tenía que jugar Piqué Un habitual Jordi Alba Bien Frankie de Jong También venía De una lesión Sergio Burké Que siempre El capitán del equipo Tiene que jugar Gabi Que se ha afianzado Que solamente tiene 17 años Adelante ¿Dónde está el problema Ahora mismo El Barcelona? Porque tenemos Tenemos jugadores Pero los jugadores Apenas están llegando Uno de lesión Otro de coronavirus Dembélé por izquierda Primeramente Yo esperé Que Dembélé Ya jugara Un poquitico menos A medida De que se acabara La temporada Porque Dembélé No quiere renovar Con el equipo Quiere más dinero Un jugador Que se pierde Muchos partidos Un jugador Que es muy indisciplinado Entonces si es un jugador Que se va a ir A final de temporada El mejor Que ya no juegue Que ya no juegue casi Porque le quita el sitio A otros que si quieren jugar Ferran Ferran por derecha Dembélé no jugó bien Dembélé no jugó bien Pero Dembélé Tiene eso Dembélé un día Te da cosas Otro día Pues te la quita Luz de Jong Arriba Que Luz de Jong Muchos lo quieren sacar Del Barcelona Pero a mí Me está empezando a gustar Me está empezando a gustar Luz de Jong Porque si aporta cosas Es lento Le cuesta moverse No tiene estilo ADN Barça Que es un poco Ya un mito Si no tienes ADN Barça Ya no puedes jugar En el Barcelona Pero a mí me está gustando Porque si está aportando Por arriba Le llega Juega de espalda Es un jugador Que es holandés Como Como sea Los holandeses Al fútbol Saben jugar Metió un gol Aunque el gol Un poquito fue Un poco de rebote Pero para eso Son los números 9 Al medio tiempo Hasta medio tiempo El Barcelona Creo que había jugado Un buen partido El Real Madrid Y lo que tiene Y más cuando juega Contra el Barcelona Es que es un bloque Que defiende bien Y sale Sale bien Con los jugadores Que tiene arriba Con Benzema Que sabe jugar de espalda Con Vinicio Que al espacio Es muy rápido Y entonces El Barcelona Ese es uno de los Grandes problemas Pero de toda la vida Que no creo Que pueda resolver Ataca con mucha gente Y deja muchos espacios Atrás de lo que es A la derecha De Sergio Busquets Por ahí ataca Mucho Vinicio Y ahí En los espacios Vinicio Fue letal Real Madrid Real Madrid Barcelona reaccionó Bien Porque al Barcelona A veces le cuesta Cuando empieza perdiendo El Barcelona reaccionó bien Y logró el empate De la manera que fue Logró el empate Entonces hasta ahí El partido Realmente era parejo Y era justo El 1-1 El descanso Los cambios Al mediotiempo Ferran Se sabía Que no iba a poder jugar Mucho Cambio al mediotiempo Francky de Jong También Venía una lesión Pedri entró por él Que también venía De tres meses Sin jugar Creo que Los cambios Funcionaron El Barcelona Empezó bien En la segunda mitad Tocando el balón Llegando Tuvo un par de disparos De Dembélé Que bueno Si la mete Es el mejor Son golazos Y si no la mete Las tira para arriba Donde Dembélé Nunca se sabe Pero llega Llega el segundo gol Del Madrid Cuando el Madrid Empieza a jugar Un poquitico mejor Cae Madrid es un equipo Que sabe Bueno Todo el mundo lo sabe Madrid Sabe competir Sabe ganar Estos tipos de partidos No lo mismo El equipo del Madrid Que llevan tiempo Jugando juntos La mayoría Llevan tiempo Jugando juntos Al equipo este De Barcelona Que algunos Ni se conocen El Madrid Sabe competir Lo hace bien Aprovecha Sus oportunidades Y factura Y así es el fútbol El fútbol Por muy bien Que tú juegues Por el medio Donde se gana Y se pierde Que son las áreas El Barcelona Falla En su área Normalmente Y falla En el área Contraria Muchas veces Después El Barcelona Otra vez Volvió Atacó bien Buscó el empate De aquella manera Venieron los cambios Entró Memphis Que ha estado Poquitico No ha estado bien Empezó bien Pero es un hombre Una llamada Ahora Es muy mal momento Es un amigo hablaba de Memphis que entró más o menos el año con el Barcelona un poquito mejor que realmente lo que está haciendo ahora, y el Barcelona empató el partido hacia el final yo creo que mereció ganarlo hacia el final después vinieron los tiempos extra que realmente son para jugadores que sepan ganar estos partidos, entonces el Madrid ahí yo creo que aprovechó su oportunidad se tira atrás, el Barcelona pierde dos o tres balones en una de esas atacan cinco contra tres ahí mismo mataron el partido como dije al principio yo esperaba que realmente el Madrid debería ganar aunque el Barcelona viendo lo visto se vio bien ahí me gustó así que yo creo que el Barcelona se le vienen buenas cosas al Barcelona se le vienen buenas cosas al Barcelona la verdad que se perdió ahora eso es un título que es el título que yo esperaba ganar este año como barcelonista es el título más cerca porque era un era era un torneo que es a dos partidos gana semifinal gana la final y tienes un título después quizás la Copa del Rey y la Europa League pero ya son más partidos no se sabe y y por todo lo contrario el Madrid el Madrid el Madrid tiene la liga ahí en sus manos y ahora puede ganar este título y quién sabe en la Champions yo espero que el PSG los elimine resumiendo triste un día triste para todos los barcelonistas volvimos a perder con el Madrid ya son son seis partidos sin ganar al Madrid desde el 2000 la racha de seis partidos que tuvimos del 2001 al 2003 igualamos esa racha ahora seis partidos sin ganar al Madrid pero bueno hay que pensar en lo que se viene ahora terminó la temporada bien ya tenemos que salir de ahí jugar Europa League que se viene el Napoli se viene lo que queda de liga que ahora recuperamos jugadores yo pienso que Barcelona poco a poco va a ir escalando posiciones estamos en sexto lugar ahora yo pienso que podemos terminar la liga de corazón podemos terminar la liga tercero o segundo si el Sevilla se cae la liga no la vamos a ganar pero podemos quedar tercero o segundo y asegurar la Champions para el año que viene a ver qué pasa con Jala suscríbete dale a la campanita vamos a hablar de Barcelona vamos a hablar de música vamos a hablar de política si hace falta vamos a hablar de religión vamos a hablar de todo suscríbete dale a la campanita dale a la campanita y comparte todo es gratis vamos a hablar de música vamos a hablar de música